¡Golazo señores! Aquí en Paparazzi TV porque me encuentro con el campeón del mundo, señores David Villa. Gracias por estar con nosotros aquí en Paparazzi. Bueno señores, él está aquí porque este próximo 11 de diciembre los puertorriqueños vamos a tener la bendición de poder ver el partido con los nuestros, por supuesto los puertorriqueños, y el New York City FC. Háblame de este encuentro David. Bueno, creo que es un partido de fútbol muy importante para el crecimiento del fútbol en este país, para nosotros que también somos un equipo que tan solo llevamos un año compitiendo, ampliar fronteras más allá de Nueva York y también, por qué no, pues que muchos puertorriqueños sean fans de nuestro equipo después del partido y bueno, es un evento importante que os invitamos a todo el mundo a poder asistir al estadio. Bueno, tantos años jugando para España, ganador en el 2010 de la Copa del Mundo, el sueño de tantas personas. David, ahora estás en Nueva York, ¿por qué te mudaste? Bueno, quería vivir una experiencia fuera de mi país, toda mi carrera la había hecho en mi país y de las oportunidades que tenía afuera era la que más me convencía, la que más me gustaba por cómo era yo y por lo que podría planificar en el futuro y bueno, estoy disfrutando mucho en Nueva York. Qué bien, ¿cómo te has adaptado a Nueva York? Porque España y Nueva York son dos mundos diferentes, mi vida, ¿cómo te has adaptado? Sí, diferente, pero bien, yo creo que soy un privilegiado por poder vivir en Nueva York, es una ciudad fantástica, obviamente pues es bastante diferente a España, pero nos hemos aclimatado bien porque la ciudad tiene todo para aclimatarse. Y después a Patricia y los niños, son tres, que a veces los niños son los que mandan en la casa, ¿cómo ellos se han adaptado a Nueva York en esta ocasión? Muy bien, están muy felices, les gusta mucho el colegio, la vida en Nueva York, hace un poquito de frío en el invierno, pero bueno, se han acoplado muy bien todos y bueno, para mí también es importante que ellos estén bien. Hablando de tu faceta en esta ocasión como papá, tu padre en un pasado fue alguien vital y en tu carrera, por supuesto, ya que muchos no lo saben, pero David, como a los cuatro o cinco años tuvo una fractura en su pierna derecha y creo que hasta luego la izquierda. Y cualquiera pensaría que no ibas a jugar en la vida a fútbol y ha sido todo lo contrario, háblame sobre ese pasado, si lo recuerdas un poco, lo que te cuentan. Sí, no tengo mucho recuerdo de ello, pero me han contado mis padres, ahora que yo soy padre me imagino lo que tuvieron que pasar mis padres, pero sí me fracturé el fémur derecho en el colegio y bueno, pues en un principio los doctores decían que podría quedarme cojo, no hubiera jugado a fútbol, pero bueno, un doctor, gracias a Dios, hizo un tratamiento que me salió bien y bueno, aquí estoy. El mayor honorador español, señores, lo tenemos aquí con nosotros. ¿Regresarías a España a jugar nuevamente en un futuro, David? ¿O te quedas acá en los Estados Unidos como en este caso David Beckham también se ha quedado por acá? Bueno, he disfrutado mucho en España, ahora estoy disfrutando aquí en Estados Unidos, en América y quiero estar un tiempo aquí. Nunca sabes lo que va a pasar porque el fútbol todo cambia de la noche a la mañana, pero en principio mi idea no es volver allí, sino seguir jugando muchos años aquí. La verdad que muchos te respetan porque eres un hombre familiar, le dedicas tiempo a tu familia, de una relación sólida de matrimonio con tu esposa. ¿Cómo lo haces? Porque a veces es un poco complejo tu tipo de trabajo y el poder manejar ese tiempo. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, creo que una decisión que ya hace mucho tiempo tomé, años atrás, es llevar el fútbol a través también de la gente que te quiere, de tu familia, no solo de mi esposa y de mis hijos, sino también de mis padres. Una persona que me gusta estar rodeada de la gente que me ha visto desde niño y bueno, creo que esa decisión me ha ayudado a lo largo de mi carrera a conseguir mis metas. Por bien del fútbol, ¿cómo te ha ido allá en Nueva York? ¿Cómo ha sido esa adaptación con el equipo? ¿Sabemos que es nuevo? ¿Eres el capitán? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bien, algo muy bonito, porque es un equipo que comienza de cero, de ahí de donde yo vengo de España, es impensable construir un equipo de cero, aquí se ha conseguido, diferentes jugadores, todos nuevos, diferente entrenador, pero ha sido bonito, a la vez que difícil, ha sido bonito el poder vivir esta experiencia. Pero lo más difícil, ¿qué ha sido? Lo más difícil de eso en particular, adaptarte con los muchachos. Para mí, sinceramente, lo más difícil, que ahora más o menos lo voy mejorando, ha sido el idioma, ¿no? Nosotros en España no he hablado inglés nunca, cuando llegué a Nueva York no he hablado nada de inglés y ahora más o menos voy ya por lo menos en el día a día conectándome con los chicos. Bueno, cambiando un poco el tema, fueron alrededor de cuatro españoles que fallecieron en los ataques de París, algo que ha estremecido a toda la humanidad. Tú como español y europeo, ¿cómo te sientes al respecto? Bueno, son cosas lamentables, ¿no? Terroríficas, que nos asustan a todos y más allá de desear la paz y desear el bien por todo el mundo, pues esperemos que estos conflictos se acaben y que por lo menos la gente pueda vivir tranquila en sus casas, con sus vidas y con sus familias. Bueno, la nominación de Neymar al Barón de Oro, damos tu opinión al respecto. Bueno, se lo ha ganado con creces, es un chico que está jugando muy bien desde que ha llegado al Barcelona y él propio se lo ha ganado con su fútbol, ¿no? Va a tener la oportunidad única de estar en la terna para pelear por el Balón de Oro y eso es algo muy complicado. Bueno, invita a los puertorriqueños a que se desite el 11 de diciembre, señores. Bueno, pues os invito a todos a que retiréis la entrada y podáis estar acompañándonos en este evento tan importante para el fútbol de Puerto Rico y también para The New York City, en el estadio Juan Ramón Luriel, perdón, a las 7 y media de la tarde, ahí estaremos con todos vosotros. ¡Golazo familia! Gracias, David, bendiciones en este partido y vas para Nueva York, felicidades en tu cumpleaños esta semana. Muchísimas gracias. Pásala bien, adelante en esa mi vida.